Ya es sábado, ya es sábado y estamos, hemos dormido. Ayer no nos acostamos muy tarde, no nos fuimos muy tarde porque con ProSister llevamos un día. Era las 3 de la mañana. Era las 3, no está, tampoco estuvo mal, no, no estuvo mal. Pero, pero bueno, son las 10, ya son casi las 11 y ahora vamos a buscar un cable Thunderbolt, Ethernet y, mirad, el McDonald's está abierto, así que podríamos desayunar en el McDonald's. Mi hermana está cogiendo Pokémon sin mi permiso. Mientras yo estoy grabando, o sea, yo estoy currando, yo estoy trabajando, estoy esforzándome, levantando la nación de vidas en red de la isla. Ay, qué aroma fritanga. Me recuerda a Inglaterra. Bueno, dicen que al lado del Eroski hay un chino, o sea, un restaurante chino. No, ¿un restaurante chino? No, un restaurante no, perdón, yo tengo la mente todavía, estoy reiniciándose. Hay una tienda de electrónica de cosas de chino. Este es Lichu Internacional. Este es... Lichu. Lichu. Claro Nuestro amigo Lichu Sierra Ha sido una grande decepción Kio, nos quedamos y nos tiene Bueno, mi hermana está desolada Arrastra los pies Todo su lenguaje corporal indica Su pesadumbre y su pesar Bueno, pues Lichu Lichu está cerrado Lichu colabora con él ¿Tienen desayunos? ¿Sí? Pues vamos a desayunar Pues vamos a compensar nuestra amargura y desolación Con un desalguno Saludable Aquí, en McDonald's Seguro que tienen mejor wifi Bien vital yo, así que quietecita Quietecita No, bien vital yo, así que quietecita No se te ocurra mover un mucu ¿Te doy así el té o te lo fumo? Eh, no, así Así Vamos a desayunar, vamos a desayunar cositas de estas Me pedió tres de esto, cuatro de esto y uno de estos Mi hermana se ha pedido un té Esto es Vidas en Red edición desayuno Hemos decidido que vamos a dejar Periscope No, deberíamos de empezar así Chicos, tenemos que hablar con vosotros Queremos deciros lo primero que os queremos Y os apreciamos Que no estamos enfadados Pero vamos a dejar Periscope Periscope es la muerte del youtuber No está bien No está bien lo que estamos haciendo Es verdad Estaba hablando en directo Y estaban saliendo momentos con el acceso Que luego al final Los perdimos Se perdieron como lágrimas en la lluvia Bueno, aquí estamos ahí Esperando nuestro desayuno En McDonald's Aquí patrocinado por la Euskal Enconter Mi hermana me ha dicho ¿Quieres aquí ir sentado aquí abajo o arriba de pie? Y estaba teniendo uno de esos momentos femeninos Donde está pensando tres cosas a la vez Y las tres contradictorias Con lo cual, da igual la respuesta que le diera Era equivocada Bueno, ella tiene que grabar O sea, uno de los propósitos Pues esos son los propósitos para este día Hablemos Yo quiero hacer entrevistas Sí Entrevistas Entrevistas a la gente Que quiero grabar Que se vea todo un poco Lo que es la Euskal Para quien no sepa lo que es Y quien no suele ver vídeos de este rollo Que conozca Un macroevento Así es Vamos a friquear Vamos a entrevistar gente Vamos a Haremos también directos Pero por hangouts Que se queden guardadicos La gente ya ha visto todos los proyectos Que hicimos ayer Gracias al señor Vato Que nos dejó una luz muy chula Y bueno Supongo que ahora no habrá nadie Porque ahora es súper temprano O sea, la gente que está desayunando Seguramente es la gente que no ha dormido nada Y está desayunando ahora Y ahora verás lo espectacular O sea, si lo de anoche fue espectacular Esta mañana es desolador Pero no hay nadie Un tío durmiendo ahí solo Otro despanzurrado en lo alto del ordenador Con la baba seca Y este es el grupo de veteranos ¿Los veis? Estas son las camisetas rojas Son los veteranos Míralos Andando con chulería Y de esparpajo Diciendo Soy veterano Y tú no, chaval Eres un mocoso Habíamos hablado con ellos en el directo Les hicimos ahí una entrevistilla Rápida En el directo Gente muy maja Gente que lleva todas Las Euskal Menos una Y cosas así O sea Gente muy 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 veterano Bueno y dicho esto Con estos buenos propósitos Yo que vengo mucho más preparado Sí Esto es la novatada Sí O sea Ya vas a venir el año que viene O sea Ya lo has decidido Que viene Sí señora Así se habla Así habla una auténtica conversista ¿Qué te parece en mis vídeos? O sea El vídeo Tal Pero esto ya es colgar una foto sin filtro En plan Sí quizás sí Colgar por colgar ¿Tú ves cuántos me gusta tiene aquí La señora foto? Un montón 45 me gusta 3 me gusta ¿Estás queriendo decirme algo? Sí tío Que sea más cuidadoso Con lo que pueda Mi hermana Siempre me regaña Me dice Que cuide la foto Que cuide la imagen Que no se me ve bien Que en ese ángulo Estoy así Que no sé cuánto Y la verdad es que tiene razón Tengo que reconocerle que tiene razón Veis Soy un hombre Más orientado al contenido No digo que tú no lo seas No digo que tú lo seas Pero para ti es muy importante La imagen Pero la imagen Pesa mucho para ti Hombre De cierto Para mí no Soy un iconoclasta de la imagen ¿De verdad que sí? Flequillo Pues sí amigos Así amigos ¿Qué ocurre cuando dos youtubers se juntan? Pues uno le dice al otro Sobre todo si eres un youtuber chica Porque además el caso de ella es que es una youtuber chica Hago contenido para youtube Pero no sé No, eres una youtuber chica Con perspectiva chica Y dices Eso está mal Eso está feísimo Sí Sí Una idea estética fenomenal O sea un tío que puede venir sin cortinas Una youtuber no grabaría un vídeo sin cortinas Pero no grabarías un vídeo en el que No se vieran las cortinas O sea Así es la vida Pero bueno Se aprende de este intercambio tan saludable ¿Qué tal amigos? La benévola sonrisa de Gandalf Preside este magno evento Y con su animada melodía Nos sonríe en esta mañana de hoy Damos la bienvenida a este segundo día Gracias Nos dirigimos a los euscalteros Con una pregunta Euscaleros ¿Cuál es vuestro oficio? No, no responde nada Bueno, vamos a pasar este día Vamos a comprar un cable Ethernet USB 3 A mi Converse Sister Que está sin conexión alámbrica Dicho esto ¿Seremos capaces de conseguir que Converse Sister Se conecte a una LAN Party Que viene desde Sevilla Y no tiene acceso a internet? Permaneced atentos a vuestras Minúsculas pantallas ¿Me está enfocando? Amigos, Vender está malito ¿Qué te ha pasado, Vender? Bueno, ya estamos en nuestro sitio y ya mi hermana tiene por fin internet Mirad, 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 mirad Que velocidad Esos 10 megas de bajada Que maravilla 10 megas de bajada Hemos comprado un router No nos queda para otra ya que me da la mano También es USB, internet Y... 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 Ahora mismo está aislado del mundo O sea, su mente femenina está pensando en 7 cosas Y ninguna de ellas soy yo Bueno, también estamos... También estamos haciendo un directo que lo veis aquí Este es mi teclado choni Os mola mi teclado choni Estamos aquí haciendo un directito Directo directito Con 11 espectadores Eso es un nivel mediático importante Saludos especiales a Chanca... No sé quién Ah, mira, qué bien me va a venir la... La... Qué bien me va a venir la caja para aguantar la cámara Saludos a Javi Palma Chanquete Juelín José Raúl Barrera Chico José Antonio Titotino Que es un habitual siempre Maquiatánica Ruatesi Estáis en el aire Sí, estáis en el aire Pero es que además estoy grabando un vídeo Estoy grabando un vídeo Que luego lo pondré y lo editaré Y os podréis ver todos Y es que, bueno Ayer, dentro del día de... Despropósitos que tuvimos Pues... Llegó mi hermana Que llegó súper tarde Se pasó todo el día en el aeropuerto Y cuando llega la Euskal Nos damos cuenta de que su MacBook No tiene... No tiene entrada a Ethernet No, yo no estaba seguro Porque es un MacBook Pro, tío Entonces... Cuando nos dimos cuenta Dijimos Cáspita Vamos a comprar un adaptador Thunderbolt Ethernet No lo tienen Vamos a comprar un adaptador USB Ethernet No lo tienen Y ya hoy El tipo de la mod PC De la tienda de esta informática Me ha dicho No, bueno Vamos a hacer una cosa Comprate un router Que además es el único que me queda Estuve tentado de decir Voy a pensármelo Pero esa vocecita A la que ignoro continuamente Me dijo No seas gil y tonto Y cómpratelo Paga los 20 euros Y cómprate el router Y eso he hecho Hemos comprado el router Lo hemos configurado Lo tenemos aquí en nuestra mesa Entre Conversister y yo La velocidad La velocidad no es muy buena Ander, tenemos tu acreditación Ander, tienen tu acreditación La velocidad son 10 euros De la velocidad Son 10 megas de bajada Y algo más o menos de subida O sea, es muy poquito Es muy poquito Pero bueno Va a poder Conectarse a internet Va a poder subir vídeos Va a poder hacer lo que quiera Y ya está Ahora mismo ya está aislada En su momento Y yo estoy emitiendo Vídeo en directo Con handouts Me dicen que Me dicen A ver Me dicen por aquí Que le recomendéis Algún juego Que le guste a las chicas Minecraft ¿Ese es el juego Lego beso? Atento La respuesta Lo que ha dicho es Ese es el juego De los Legos esos El juego de los Legos esos ¿Qué es el juego De los Legos esos? Qué vergüenza Bueno Recomendadme Algo Para chicas Que no sea Minecraft Bueno aquí hay gente Que dice Dile a Conversister Que tiene un suscriptor Más en su canal Dice José Raúl Barrera Que es el que no ha pedido El imán Ah bueno Y muchas gracias Bueno y una cosa Que he enseñado En el directo Pero no os he enseñado A vosotros Que estáis en el vídeo Es una cosa Que hemos hecho Bueno que ha hecho Mi hermana En especial para el Euskal ¿Qué es esto? Los imanes De salud y respeto Los imanes De salud y respeto Mirad Salud Respeto Salud Respeto Salud Respeto Salud Respeto Salud Respeto Están hechos artesanalmente Están hechos artesanalmente Y traídos en avión Son dos euritos Lo podéis tener en tu nevera Para manifestarle al mundo Os lo enseño también a vosotros aquí Para manifestarle al mundo Que eres un noble ciudadano De la República de Isla De la Isla de Vidas en Red La República democrática no electa Que te garantiza Que te garantiza una serie de prestaciones Como la banda ancha Así que los tenéis aquí Este es vuestro primer identificativo Ya sabemos que Lucas Tercello Y otros buenos amigos Van a hacer pasaportes Y otras acreditaciones Que queremos hacer Acreditaciones diplomáticas Que no os pille la Guardia Civil con eso Porque vais a palmar Bueno, dice que los Sims Ella es jugadora de los Sims José Raúl Y bueno, aquí los tenéis Estoy en el AF26 y AF27 Y creo que voy a salir dentro de poco Voy a salir a comprarme una webcam Pero potente Porque aunque mi hermana dice que se ve bien A mí no me termina de convencer esta webcam Tengo otra Pero no es muy allá Así que vamos a acercarnos Y vamos a preguntarles ¿Qué tienen? ¿Qué tienen estos muchachos? Si tienen una cosa de calidad, ¿no? Que esté bien en convencer Y poco más, poco más Seguimos aquí AF26 y AF27 En la Euskal Euskal Encounter Para todos vosotros Aquí estamos Dice José Antonio Titotino Que estos imanes son para manifestarle A las verduras Nuestra salud y nuestro respeto Salud y respeto Salud y respeto Es una buena idea Amigo Titotino Hombre El directo Ayer Ayer hicimos un directo Bueno, ayer hicimos varios directos Y hubo dos problemas Un problema fue Que el ancho de banda era malísimo Con lo cual YouTube redujo la calidad Mucho, mucho El otro problema que hubo fue Que cuando se hizo de noche No había luz Bueno, el amigo vato Me dejó una lámpara LED Buenísima Yo ya me he comprado una Y ya le voy a devolver una Al amigo vato Que tuvo la gentileza De venirse aquí Y decirme Mira, converso Como te veo muy mal Aquí tienes una lámpara LED Genial Y esta mañana también Esperamos al señor Cyberpriced Que nos ha asegurado Que va a venir aquí Y va a tener un momento De tertulia con nosotros Y va a ser muy interesante Va a ser muy interesante Tenerle aquí Y hablar con él Y hablar un poquito de todo Lo emitiré en directo Y seguramente lo grabe también en vídeo Ok ¿Por qué no? Why not? Pues Seguimos en directo Mucha gente muy apañada Gente siempre dispuesta a ayudar Que es una de las cosas Que hay en la Eucar La gente está dispuesta Ayer Por la noche tuve un Problemilla Que no fui capaz de solucionar Y rápidamente Los chicos del lado Me echaron una mano Mira, este es el cable y tal Solucionado Y esta es una de las razones Por las que vuelvo Una y otra vez A la Eusk Porque me gusta mucho La gente que hay aquí Y ahora está mi hermana Qué mejor razón Podríamos hacer un directo Que se metiera Dioscorp Y Abel 86 Este plano mejora ya las cosas Pues sí Sería muy interesante Hacer un directo Que tuviera los tres Mirad Esta noche Esta noche Esta noche Hacemos ahí un Super directazo Con los Grandes Entre los grandes El señor Dioscorp A quien todo el mundo Echa de menos aquí Y a quien todo el mundo Conoce la Euskal Y el señor Comercial Geek Hablí 86 De Comercial Geek En movilidad Por cierto Una cosa Cuando veníamos para acá Estábamos mi hermana y yo Cazando pokémons Es lo Es lo trending Como dicen los hipster Es lo trending De este momento Y había una cámara De la ETB De la Creo que de la televisión Autónoma del País Vasco Y nos hicieron una entrevista Entonces Fue gracioso Nos veían venir desde lejos Y yo le dije a mi hermana Camina con naturalidad Y nos pusimos a hacer el idiota Y cuando se acerca el cámara Con la chica a nosotros Y nos pone el micro Nos dice ¿Qué estáis haciendo? Y yo le dije con mucha naturalidad Pues aquí estoy consultando En la Wikipedia La historia de Bilbao Se rieron ¡Qué buen rollo! Y dijo No, estamos cazando pokémons Y luego nos preguntaron un poco ¿Qué estábamos haciendo En la Euskade? Y todo eso Así que No se esperaban Encontrarse a alguien Con tanta labia Con tanta conversación O sea que Seguramente Les chafé la mañana Dijeron Vaya Esperaba encontrar Alguien tímido Pero no me encontraron a mí Y ya empecé ahí A hacer mis chistes Y mis cosas Mi hermana estaba ahí Diciendo Por favor Que no me relacionen con él Alejenlo de él Saludos desde la fila de delante ¿Quién está en la fila de delante? Mi cacho ¡Eh! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pero, oye, ¿cómo has estado conmigo? Dije que estaba haciendo un directo Y lo busqué Eso está muy bien, señores Esto es spam a gritos ¡Qué grande es la Euskade! Por eso os quiero tanto, amigos Por eso os quiero tanto ¡Qué momento! Saludo del amigo de la fila de delante El amigo Diego ¡Qué guay! Diego, si quieres imanes a dos euros Mi hermana te vende imanes, dice Ah, lo dice a la cámara, claro ¿Para qué hablar con Diego la cara Cuando podemos decírselo a la cámara? O sea, ¿qué sentido tiene hablar a la cámara? ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estas son cosas que hacen grande a la Euskade Así que hay que tener mucho cuidado siempre con lo que dices Porque podría estar escuchando lo que no debe Bueno, pues Voy a echar un vistazo a ver qué tienen de webcams de calidad O sea, ¿tú qué dices? ¿Que debería comprarme una webcams nueva? De ahí lo veo bien ¿Sí? Si a mí ya lo que me fastidiera es gastarme ciento y pico pavos en una webcam Para que se vea igual que a ti Sí, además Eso va a empezar porque la webcams tampoco se ve muy bien Y luego que tiene un poco como un Mac Prope Y que tiene buena cámara Y luego se queda también con directo de teléfono Vale Vale, no, si no me traigo el Mac para esta tarde Esta tarde me traigo el Mac Ah, claro Si, esta tarde me traigo mi propio Mac Venga, pues no voy a gastar dinero ¡Me lo voy a gastar e invitar a Redful a toda la fila! Vale, voy a invitar a mi hermana Redful Que no tenemos supermercado hoy, eh Qué mal Por cierto, anoche muy divertido Anoche la animación me hizo mucha gracia Tuvimos vídeos muy graciosos Los vídeos de la cabra y todas estas cositas Muy graciosos, señores Muy simpáticos, como siempre Mi hermana, a pesar de que estaba muerta de cansancio Se moría de la risa Con la mezcla de vídeos musicales Con el grito de la cabra Fue muy, muy original Muy bueno Pues no sé si acercarme Hombre, dudo que hasta ahora esté el señor Nipegún Si no, nos acercaremos luego a verle A ver qué nos cuenta Y lo que sí voy a hacer es Voy a empezar a subir los vídeos Y voy a empezar a editarlos ¿Por qué este canal no se alimenta del aire? No, no, no Aquí hay que editar vídeos Aquí se viene a editar La gente viene a jugar Yo vengo a editar vídeos A montar vídeos Y mi hermana quiere jugar algo Pero mi hermana tiene el Mac tan petado Que dudo que le quepa Que no, de hecho, ni empieza Mira, voy a editar dos o tres vídeos Y lo contruele ¿Cuánto tienes libre? ¿Cuánto espacio tienes libre? Mirad ¿Vete a la manzanita? Dale a cerca de este mapa Y dale a almacenamiento No, no, no Dios mío Dios mío lo que tiene mi hermana No tiene espacio libre en el Mac ¿Pero qué tienes? O sea, ¿qué metes en el Mac? No, limpieza no Tienes que empezar a dinamitar Tu disco duro Dice, la pregunta que dice es ¿Otros qué es? Sí José Raúl Lo que dices es verdad Que la webcam la puedo mover Mientras que la webcam del portátil no Mira, tengo el gusanillo ese Que estoy intranquilo Así que voy a preguntarles por webcam Sí, la cosa es que tengo una webcam En mi casa Una webcam HD Que se me ha olvidado Y lo lamento Mira que ya en la lista Tengo una lista Para la Euskal Tengo una lista con las cosas Que me tengo que traer Una lista Permitidme Bastante completa Pero una de las cosas Que he añadido En la versión 4.0 De la lista Es Webcam Converso Tráete una webcam Tráete una webcam O sea, ¿qué trabajo te cuesta? Converso Una puñetera webcam Bueno Un cable Ethernet Y un adaptador Thunderbolt Ethernet Que no tengo, por cierto De hecho Lo que voy a hacer Es comprarlo en Amazon ahora Para que me llegue el martes Sí Sí, a ver Lo voy a comprar Porque el MacBook Si me llego a venir Con el MacBook Air Solo Estaría como mi hermana Hombre, ahora tenemos el router Pero mira que te dije Pásate ayer Pásate Ah, por el cable No sé cuánto Ah, sí Bueno Bueno, sí Ayer me acerqué Por el cable Pero Pregunté en Thunderbolt Ya me ha pasado En la tienda Ah, bueno Si es que no salimos Si no salimos Bueno Y tenía Podría haber Mediamarkes Pero que está retiradito Podríamos al Beto traído Pero amigos El tiempo se impuso Dile a tu hermana Que se compre un NAS Que le vendría bien Pues sí, le vendría bien ¿Qué es un NAS? Pues Te lo explico luego Bueno, es como un mini servidor Para que tengas todo Todo lo que te necesite Hombre Ella se tendría que comprar Un disco de esos En red De Mac Que sería lo suyo Le voy a comprar Un disco chingón nuevo Porque de hecho No está fallando El cable Tiene por lo menos 10 años Lo que te tendrías que comprar Que ya irás tarde Cuando te hagas rico Es que Apple tiene Un Super Un Super No sé dónde se llama Super ¿Qué es lo que se quiere? Es un disco de red Entonces tú conectas Tu Mac en casa Y tienes todo Cuatro vídeos ahí Almacenando Publicidad Mac Se ven pocos Mac Aquí Pero hay Y hay porque se han traído 10 adaptadores USB Thunderbolt Y nos hemos quedado sin ellos Si ayer lo hubiera preguntado A lo mejor me hubiera llevado uno En fin Bueno, ahora sí Ahora sí os dejo Vamos a ver qué tienen De webcam por ahí Y qué precios tienen Y os digo algo Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video